Tengo esta marca, bueno, fita en catalán, que dejó el topógrafo y le metí una barra para asegurar que no se me vaya en nada porque es un taquito de madera. Y claro, esto sobresale, no mola. Lo típico de obra es este capuchón que ya he visto arriba, como aquí sopla viento a menudo, se va muy fácilmente. Entonces lo que le voy a hacer es algo no sé todavía en qué material para que quede ahí fijo a piñón y de paso sí se ve un poco mejor. Vamos con el diseño que verás que es sencillo, pero también te mostraré algún truquito de paso. Plano frontal, vamos a hacerle un eje que aún no he definido el tamaño que le voy a poner. Y este lo vamos a poner como línea central, ¿vale? Como te cuento el por qué. Entonces en línea central selecciono la línea y le doy ahí. Vale, lo primero que necesito saber es el diámetro de la varilla, que como ves hace... Bueno, por aquí tengo miedo. 12,5, ¿vale? Le metemos. Como va a ser flexible, pues tengo margen. Si queda un poco justo, mejor. Porque lo que quiero es que el viento no se lo lleve precisamente. Teniendo esta línea de eje, que no es la de construcción, es otra especial, vamos a empezar ya a tirar otras líneas. Que va a ser una que va a salir también paralela. Lo voy a llevar hasta donde toque. Vale, ahora arreglo todo esto. Esta la voy a poner horizontal. Este horizontal con este. Y la distancia, que es la gracia de este tipo, yo tengo el 12,5, es el diámetro. Entonces si marco una distancia respecto a ese eje, le puedo poner 12,5. Y me voy a poner el diámetro, ¿vale? Bueno, esto está muy alto en proporción. Y de hecho, esto tiene que ir más arriba. Porque luego tengo la parte del capuchón. Así que voy a borrar este coincidente. Llevármelo para arriba. Sí que le tengo que aplicar un coincidente a este punto con la línea para que se quede ahí. Lo estoy haciendo un poco más complicado de lo normal. Pero al final la realidad luego es eso, ¿no? Que vas manipulando cosas. Vale, a esta le voy a meter aquí 25 de alto, ¿vale? Que es para que entre dos centímetros y medio la varilla dentro de lo que es el tope. Y ahora le dibujo la forma del capuchón. Vamos con la línea. Este tecla L si te van los atajos. Le voy a meter 7 aquí. Vale. Y entonces para hacer esto, no lo voy a hacer que quede redondo perfecto desde arriba. Porque me va a quedar aquella cosa de las capas. Voy a hacerle una parte recta. Entonces, bueno, una línea pequeña. Seis, son 7. Vamos a ponerle 5. Vale. Y ahora desde aquí vamos a unir una con otra. Esto lo puedes llevar para afuera para que no moleste. Vale. Entonces vamos con línea de nuevo. La línea puedes hacer que sea que te haga un arco tangente. Haces un primer clic, lo aguantas y entonces sale un arco. Y me lo puedo llevar hasta ahí, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué me falta por aquí? Cosas que se mueven. Esto todavía se puede mover. O sea que no le he puesto una altura aquí. Voy a meter 35 a esto. Que va a ser un poco más. Y ahora lo que me falta es ajustar esto para que quede como me guste. Bueno, que quede un poco redondeado. Ya está bien. Podrías marcarle un ángulo también aquí. Vamos a meterle un ángulo. Respecto a esta línea tiene que ser. Vamos a ponerle 100 mismo. Voy a estar. Bueno, ahora lo que tendría que fijar es o el radio del arco o ponerle dónde va ese punto. Para que esto quede fijo. No lo hago. Pero que sepas que se puede hacer. Si te ha parecido fácil y quieres profundizar más, tengo un minicurso de fusión al apuntarte en la newsletter. Bueno, y si no te ha parecido fácil, pues razón de más para apuntarte. Seguimos. Y lo que nos queda ahora pues es una revolución que como ya tiene este eje definido, ya lo identifica directamente. En caso de que solo haya uno. El perfil como solo hay uno también lo identifica directamente, así que es aceptar y ya está. Le voy a hacer un poquito de chaflán ahí. Chaflán. Selecciono la cara ya para que me haga las dos aristas a la vez. Aceptar. Y esto ya está listo para imprimir. No te voy a mostrar el tema del laminador porque lo voy a hacer con la Sigma y bueno, tiene un laminador propio que es un derivado de cura en realidad. La imprimí en un flexible, muy flexible. No sé el short porque es muy antiguo. Pero es posible con Bowden, gracias a que la Sigma usa un diámetro de 2,85 milímetros para el filamento. O sea, que esto no es una referencia para ti porque todas son de 1,75 ahora. Un poquito de vistas a la montaña. Y aquí tenemos la punta. Vamos a meterle esto. Que bueno, al ser flexible, pues entraré de coña. No sé si se oirá alguno de los pajaritos por aquí de fondo. También hay algún vehículo. Bueno, pues están trabajando. Vale, pues nada. Le metemos. Como es flexible, debería entrar fácilmente. Aunque este está tan machacado de clavarlo. Que le va a costar entrar. Pues bueno, no puedo hacerlo con una mano. Me meteré un poco de martillazos. Y ahí sí que lo tenemos ya colocadito. Nada más. Hasta luego.